Bebé o su, Verónica, bebé o su, verá, ve la caleta, Verónica, bebé o su, Verónica, bebé o su, Verónica, bebé o su, Verónica, bebé o su, Verónica, bebé o su. Bendición madre, que toda la fuerza del agua, oh mi tuto, agua fresca, se derrame, y sobre todo los hijos que hoy están al pie de Ibú. Ibú es el río, Ibú es la casa de Ochoa, Ibú es donde vive la diosa del amor y el vientre. Este canto de nuestras hermanas de México está representado también.